3. Se dice que la reina está muy unida a sus dos nietas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. Y conmovedoramente, las hermanas York comparten un dulce vínculo con su abuela a través de sus títulos reales. La reina Isabel II ha sido la monarca de la nación durante casi siete décadas. Durante este tiempo, ha dado la bienvenida a muchos bebés reales a la familia real, incluidos ocho nietos. Su hijo, el príncipe Andrew, tiene dos hijas con Sarah Ferguson, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, y se sabe que ambas ocupan un lugar especial en el corazón de la reina. La princesa Beatriz y la princesa Eugenia ahora están casadas por lo que sus títulos reales han sufrido algunos cambios. Beatriz tiene el estilo oficial ahora como su Alteza Real la princesa Beatriz, señora Edoardo Mapey y Mochi, mientras que Eugenia es su Alteza Real la princesa Eugenia, señora Jack Brooksbank. Pero antes de que las princesas se casaran, los títulos reales de Beatriz y Eugenia reflejaban el hecho de que su padre Andrew es el duque de York. Así que oficialmente, Beatriz y Eugenia fueron diseñadas como la princesa Beatriz de York y la princesa Eugenia de York. El título de duque de York a menudo se le ha otorgado al segundo hijo del monarca en las últimas décadas. El padre de la reina, el rey Jorge VI, era el segundo hijo del rey Jorge V, y al principio nunca tuvo la intención de ser rey. Entonces cuando se casó con Elizabeth Bowes León, la futura reina madre, su padre le otorgó el título de duque de York. York, ocupó este título hasta que asumió el trono en 1936 tras la abdicación de su hermano mayor, el rey Eduardo VIII. Esto significa que antes de la coronación de Jorge VI, sus dos hijas Isabel y Margarita eran conocidas como la princesa Isabel y la princesa Margarita de York. Entonces, durante los primeros diez años de su vida, la reina compartió los mismos títulos reales que sus futuras nietas Beatrice y Eugenia. Cuando su padre fue coronado, la princesa Isabel se convirtió en presunta heredera al trono, y más tarde la reina Isabel II.